Se impregna la jaula con perfume que da aroma a mujer, pero estas no vienen, a ver si te conozco, a ver si me acuerdo de ti, vengo a que no me olvides Lince Casenelli, ese es el mensaje que le danos. Y la norteamericana definitivamente tiene entre 6G y 6 a regresar a la senda del grupo después de lo que sufrió ante Perigree, una guerra que recuerdo perfectamente, salió con toda la artillería pesada de piernas. Patadas y combinaciones. Y la mano derecha que ya hizo Mella es la francesa Fube, que le dicen la bulldozer, pero hasta ahorita no ha visto la suya por ningún lado. Ambas peleadoras salieron con todo, Irra, en el centro de la jaula enfrascadas, en el toma y daca y hasta ahorita es la americana la que ha hecho más daño, buena patada y buena derecha una vez más. Esa mano derecha ha conectado bastante en el rostro de la francesa. Esa mano derecha que ya hizo Mella ha entrado prácticamente, es una bomba que ha explotado en un par de ocasiones. Otra vez la mano derecha, aunque ya responde la bulldozer, la chica de Marseilla. La francesa también ha chocado a la estadounidense, mire el fóbulo izquierdo. Es que así la recibió. Ese fue el primer golpe de la batalla, conectado por Jennifer Corolla. Corolla. Me gusta tu francesa. Hola, la huevo y me decía André Pia Gignac. Buen jab por parte de Gillian O, que sigue trabajando. Buena derecha que contesta Jennifer. Ambas peleadoras han conectado buenos golpes y ambas les parece que no tienen intención de llevar la pelea a Razzelona. Están enfrascadas, hay una pelea auténtica de striking. Ojo, con el ojo derecho de Jennifer, hay un raspón ahí, un tallón, pero va prácticamente del pómulo hasta la boca. ¿Ya lo viste? ¿El lado izquierdo? Sí, 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 se le nota. Producto de esos ganchos, uno, dos, una vez por parte de Gillian O, que esa mano derecha ha sido su mejor arma hasta ahorita. Aunque mencionabas bien, el lado izquierdo también estaba lastimado de Jennifer Trudeau. Las dos están chocadas. Dos minutos de pelea y todo lo que ha pasado. Por eso decía, no vengo a ver si te conozco, vengo a que no me olvides. A que te acuerdes de a mí toda la carrera, toda la batalla que quieras verme de nueva cuenta adentro de la caula. Con esa mano derecha fallaba Jennifer. Bien, no, metiendo otra vez la mano derecha, buscando siempre meter el jab con la mano izquierda y posteriormente el remate con la mano derecha, pero ya se lo prendió Jennifer. Y ahora responde bien la francesa con la mano izquierda. Después recibe el jab de la derecha de Gillian O. De toma y daca de un lado para el otro, la norteamericana cerrando los espacios. Cube, quiero ver su cardio, a ver si esto le dura hasta el segundo capítulo. Lo dices bien, el ritmo de pelea ha sido bastante alto. Buena derecha una vez más porque el mejor que la repite de nueva ocasión ha sido su mejor arma. Y una vez más sigue entrando ese volado derecha, como Juan por su casa ha entrado. Intensidad al mil por ciento, como no se están acostumbradas. Lo cambió del recto Lindsey a después el volado porque ya el recto se lo estaba prendiendo Jennifer. Una vez más esa derecha que ha sido el arma de preferencia por Gillian amenaza con el derriba ahora sí para cambiar el ritmo de la pelea, pero solamente fue eso una pinta y sigue persiguiendo y trabajando ese 1-2. Abre la guardia con ese jab y esa derecha entra de manera contundente en el rostro de Jennifer Trudeau. Gillian no, cerrando los espacios, anda caminando pasos laterales. Pero recibe castigo Gillian a la hora de castigo también. Baja mucho la defensa. Ambas peleadoras, es lo único que les podría hacer falta, es mover la cabeza poquito. Atacan bien, son agresivas, buscan bien las combinaciones de boxeo, pero ninguna de las dos mueve la cabeza. Son auténticos robotsitos de shock. Se queda, sobre todo la norteamericana en la que se queda más parada, más frontal, a pesar de que ha conectado los buenos golpes como este. ¡Una vez más! Ahora responde Jennifer Trudeau. La mano izquierda le sacude el rostro. A Gillian no, la norteamericana que trata de reaccionar se ve confundida, está turbida. Le sacudieron las ideas. Falta un minuto y prácticamente nos han dado una batalla. ¡Sensacional! Otra vez el capo de la mano izquierda responde bien Jennifer Trudeau. Puve, parece que Jennifer se tardó en entenderlo, pero está dominando la batalla. Ha encontrado un poco mejor esta última parte del round sus golpes, pero creo que yo le sigo apostando un poquito más a Gillian no. Empuja la batalla hacia enfrente y ha conectado más golpes. Entonces, ambas muestran rasgos de la batalla, pero creo que ha sido más contundente Gillian no, la torreita buena derecha una vez más. Voy a desempatar esto, muchachos, voy a desempatar esto. Yo les voy a decir a quién veo ganadora en el primer round. Venga, dime. Cuando se termine el primer round. Por ahora los que estamos ganando somos nosotros. ¡Anima, feliz! Y la afición que quería ver una guerra y está viéndola aquí. ¡Oja! ¿Qué pasa en este cambio? Puede que se termine, puede que se termine. Se va a acabar el primer episodio, señoras y señores. Vamos a ir a la pausa comercial. La mano izquierda de Noll. También responde Jennifer. Suena la campana. ¡Pause! ¡Ya venimos! Todo está bien. Que todo esté en orden. Venga el segundo capítulo, segundo episodio. Se van a dar con todo. Más que en el primer round. Sí, señoras y señores. Ahí está Jennifer Thoreau, la francesa. Vestida de blanco, la norteamericana Gillian no. Ahí, también vestida de rojo. Que sigue persiguiendo a la norteamericana. Se dio cuenta que su rival no está al 100%, pero la va a cazar, la va a perseguir. Y es aquí la inteligencia de la francesa Puve, que es la que tiene que salir a flote para aguantar Candela. Así es, pero hasta ahorita ha sido el mismo tipo de combate. Toma y daca completamente y creo que se sobrepone un poco más ahora Gillian no. Todavía ese final del primer round fue determinante y que estuvo a nada. Yo creo que le hubieran faltado 30 segundos para finalizar el combate. Buena derecha una vez más por Gillian no. La mano derecha de Gillian no es la que está haciendo mella. ¿Qué dijeron los jueces Vinci Casinelli? Vieron ganar a Gillian no, tal y como lo decía Puve. Y esa servidora me parecía que había hecho lo suficiente. Sin embargo, recibe muchísimo castigo Gillian. Tiene que cuidarse. Demasiado castigo Gillian no. Aguanta Candela. Otra vez la mano derecha. Va a ir sobre ese ojo Puve. Esa es la orden. Ahí está lastimada. ¿Quieres ganar? Aprovecha la debilidad de tu rival. Así es, tiene que hacer uso de esa herida que ella misma provocó con esa mano derecha. Hay que aclarar. Y hacía buen uso de ese clinch. Y utilizando el boxeo sucio con esos uppers y esos voladitos en el clinch. Sigue presionando hacia enfrente Gillian. Sigue trabajando ese 1-2. No ha hecho otra cosa, la verdad. Presionar hacia enfrente, trabajar bien ese jab. Y esa mano derecha ha sido clave. Qué buen cardio y qué buen corazón de ambas peleadoras, Irra. Cuidado, parece que había el clinch. Yaini Fer se sale. La chica de Marsella. Sigue Gillian. Metiendo 1, 2, 3, 4, 5. ¡Se acabó! Dice Raúl Borrata que hasta aquí venían demasiados golpes. Fueron 6, 7, le contesta 8. Y respuesta, sí. Ya no había respuesta. Ya no tenía por qué arriesgarse. Jennifer me parece que hasta ahora Raúl interviene porque el loco de Jennifer Trudeau también está mal estado. De gran intensidad, dinamita de alarido estuvo este combate, Israel. Gillian Noll, que tenía ganas de revancha, activó la candela, activó la máquina de golpes. 1, 2, 3, 4. Parecía interminable hasta que Raúl Borrata, mi querido Pueblo Alvarado, dijo, no más. Jennifer Trudeau no está respondiendo. No hay necesidad de más golpes. Todo momento fue ataque sin parar. Ahí estamos viendo las estadísticas. 18 golpes para Gillian Noll, 2 golpes para Jennifer Trudeau. Dice 20 patadas a cero a favor de la francesa. De regreso, de regreso, señores, señores. En combate global fue detenido el combate a favor de Gillian Noll. Pero vamos a hacerlo oficial a través de la voz de Lupe Contreras que ya tiene todo listo. Delante, Lupe. Una serie de golpes sin respuesta obliga al referí Raúl Porrata a parar la contienda con un tiempo oficial de 1 minuto 44 segundos del segundo episodio. A series of unanswered blows obligates referee Raúl Porrata to stop this contest with an official time of 1 minute 44 seconds of round number 2. Your winner, by way of TKO, la ganadora por knockout técnico, Gillian Valkarino. ¡No! Nuevo récord, dos ganadas, dos perdidas. ¡No! ¡No!